Buenas tardes Javier, estamos aquí en el Museo del Ferrocarril y vamos a hablar de la ferroviaria. Nuevo presidente hace poquito, ¿no? Cuéntanos un poquillo cómo llegas. Bueno, el nombramiento ha sido el mes pasado y bueno, yo como jugador de la ferroviaria durante 11 años, en la década de los 80, bueno, pues lo dejé en el año 94 y bueno, tuve otra dedicación. Y a partir del año pasado, que fue cuando el resurgir del equipo, fue cuando, bueno, me integré en la directiva hasta llegar ahora al cargo de presidente. Antes estaba Manolo, que lo ha dejado, no sé si sabes el porqué o... Bueno, sí, Manolo llegó un momento que por tema personal no le podía dedicar suficiente tiempo a las obligaciones del club. Y bueno, después de una labor muy buena durante este primer año, bueno, pues renunció al cargo y ejerciendo ahora de vicepresidente. 102 años después del Real Madrid, Atlético de Madrid, está la ferroviaria. Un orgullo, me imagino, ¿no? Bueno, sí, nosotros somos el cuarto equipo más antiguo de Madrid, 102 años y bueno, pues ha habido de todo, desde las décadas de los 40, 50, donde fueron los años gloriosos, hasta una época de decadencia, hasta la desaparición en el 2008 y bueno, hemos decidido fundarlo de nuevo, esto se hizo el año pasado, y bueno, con muchas dificultades, pero intentamos que el equipo vuelva a competir en las mejores condiciones. Bueno, también me has comentado que has sido portero, ¿te acuerdas de alguna de esos tiempos? Bueno, la verdad que era otro fútbol, muy diferente. Como todo el mundo sabe, en los años 80, nosotros jugábamos en los campos del cotorrelo, y no tiene nada que ver con los campos de ahora. Campos de tierra, balones muy duros, horarios generalmente muy malos, porque jugábamos muchos equipos, bueno, condiciones muy malas, vestuarios en malas condiciones, duchas con agua fría, no eran las mejores condiciones, pero bueno, la verdad que se echa de menos, mucho, se echa mucho de menos. Bueno, echando un vistazo a lo que es la historia de la ferroviaria, bueno, pues, ha llegado, llegó a estar hasta en segunda división, pero en un momento dado, pues el equipo empieza a aflojear, ¿no? No sé si creo que lo hizo Juan Carlos en su libro de la historia, ¿no? Sí, en el libro donde está la historia nuestra, que está escrito por uno de nuestros directivos, Juan Carlos Casas, bueno, ahí se explica claramente cómo nació y el origen un poco del declive o del ocaso del club, fue, bueno, la expropiación de nuestro campo, el campo de las delicias, que era donde nosotros generábamos los ingresos para poder subsistir. A partir de ahí, bueno, pues todo fue en decadencia, los jugadores que eran medio amateur, medios profesionales, se fueron yendo a otros equipos hasta, bueno, hasta caer en las competiciones de regional, donde, bueno, ahí acabamos y donde ahora mismo estamos y esperamos dejar de estar en poco tiempo. Bueno, también ahora mismo en España tenemos el tema de la memoria histórica, ¿no? Que, por el tema de, con el franquismo, ¿no? De la recuperación de, a lo mejor, inmuebles y demás. No sé si os habéis planteado el poder reclamar algún tema a Renfe o a alguna administración sobre ese aspecto. En el momento que se inició este proyecto, bueno, consideramos que uno de nuestros socios, alguien que tenía que ir de la mano de nosotros, era Renfe. Por la vinculación que siempre había tenido, porque este club nació a partir del gremio de ferroviarios, consideramos que debía ser un socio nuestro. Bueno, nosotros hemos acudido a ellos, hemos tenido varias reuniones, hasta en dos ocasiones, y bueno, no hemos tenido, han sido palabras... Mucho éxito, ¿no? No, hemos tenido palabras, bueno, la verdad que buenos deseos por su parte, pero hasta el momento no tenemos nada que nos pueda decir que podamos obtener algo de ellos. Uno de los problemas que suelen tener los crumos de estos, aunque seáis tan históricos, es el tema económico. ¿Cómo os podéis financiar, no? Que creo que, de hecho, tenéis el brillante, creo que tenéis como patrocinador, no sé si tenéis algún patrocinador más. Que ahora mismo es el único sponsor que tenemos, el Bar El Brillante, que es un bar con mucha tradición en Madrid, y que al mismo tiempo es sponsor también del Getafe, y bueno, ahora mismo es el único que colabora con nosotros, de una forma muy amistosa y con unas sensaciones muy buenas por su parte, y bueno, nuestros recursos económicos son muy pocos. Los que aportamos los directivos, aparte de nuestro tiempo, nuestro dinero, y bueno, las cuotas de los socios, de los pocos socios que ahora mismo tenemos, y un poco más, esos son nuestros recursos con los que, bueno. A mí desde fuera me da un poco de tristeza, ¿no? Porque un club con 102 años, no sé cómo no hay nadie que apoye un proyecto así, no lo logro entender. Es muy difícil, es muy difícil de entender que ni administraciones locales y empresas privadas, bueno, también hay que tener en cuenta la situación actual, no, bueno, hemos llamado a muchas puertas, y generalmente han sido buenas palabras, pero no hemos obtenido nada. Bueno, ahí seguimos trabajando, todos los directivos que estamos en este proyecto, para generar los recursos para que este equipo, bueno, pues siga durante muchos años. No tenéis campo propio, lógicamente, ¿nos podéis comentar un poquillos dónde vais a entrenar, dónde vais a jugar? Bueno, tal como se hizo en los últimos años, antes de la desaparición, el campo donde nosotros jugábamos eran las estaciones federativas del Coturrelo, y ahí es donde nos hemos iniciado. Bueno, a través de la federación nos ofreció sus instalaciones, y ahí es donde nosotros entrenamos y jugábamos. Y jugáis. Un nuevo proyecto de esta temporada, porque solo tenéis un equipo aficionado, en principio, o estáis pensando en ampliar equipos... Bueno, el proyecto va mucho más allá de un equipo aficionado. Bueno, el origen de nuestro club es un club que tenía, bueno, que era un club multidisciplinar, en el que participaban había licencias de boxeo, equipos de hockey, de atletismo, de gimnasia. Bueno, pues es un poco hacia donde tendemos. Y bueno, pues lo que vamos a intentar es que se pueda hacer eso, y al mismo tiempo tener unas categorías de fútbol base de dónde alimentar el equipo aficionado. ¿Por eso está ambicioso, teniendo en cuenta a los poco patrocinadores, el esfuerzo económico que puede representar esa perspectiva que tenéis? Bueno, es ambicioso, pero intentamos que sea a medio plazo. Bueno, entre los pocos que somos, intentamos sumar adeptos, sobre todo entre antiguos jugadores, y bueno, pues gente asociada al gremio de ferroviarios. Y a partir de ahí, pues intentar hacernos grandes en la medida de lo posible, y volver a competir en las mejores condiciones como se hizo en su momento. Esa asociación deportiva, agrupación deportiva, yo estoy un poco dudoso. Es una agrupación deportiva, tal y como se hizo en su origen. Bueno, ahora mismo, según la ley del deporte, se contempla que es una agrupación deportiva. Se puede decir que, como el Real Madrid o el Atlético de Madrid. Efectivamente, porque... Los dueños son los socios. Porque ni el Real Madrid ni el Atlético de Madrid son de un barrio específico. Es de Madrid, ¿no? Me imagino que la ferroviaria como tal también es de Madrid, no es de un barrio específico. Bueno, el origen de la ferroviaria se remonta al gremio de los ferroviarios a partir de la estación de Delicias, que es donde estaba el campo. Todos los partidos se celebraron aquí, era un acontecimiento para todo este distrito, y bueno, de ahí se captó la mayoría de los socios, que en su momento llegó a tener hasta 4.500 socios. Pues tenéis ahí un... de dónde coger o de dónde tomar... Hay un trabajo por realizar muy importante, que es, sobre todo, captar antiguos jugadores, con lo cual que algunos ya son bastante mayores, y sobre todo, todo el gremio asociado al mundo ferroviario, que es, bueno, intentamos captar la mayor parte de nuestros afiliados, socios, o gente que colabore con nosotros para llevar a cabo este proyecto. Hablando deportivamente, creo que este año tenía un nuevo entrenador, Othman, creo que es, o... Eso es. Puede ser. Bueno, después del año pasado, en el que tuvimos dos entrenadores que, bueno, hicieron una labor estupenda, Alberto y César, bueno, decidieron cambiar un poco, hacer otro proyecto, y contratamos a Othman. Othman es un entrenador que ha llegado con nosotros, bueno, el antiguo presidente fue quien lo convenció para venir con nosotros, viene procedente del... del... Escuela de Fútbol Usera, y bueno, pues la verdad que... tenemos muy buenas sensaciones con él, y esperamos que, bueno, que durante este año y los siguientes, pues... haga el trabajo que mejor pueda desarrollar. La ferroviaria vuelve a la competición en un año que es para borrar, con el tema del COVID... Se ha apuntado todo, no hemos elegido... Una pena, ¿no? Sí, sí, porque de por sí las dificultades son muchas, con lo cual ahora son todavía más, lo que se refiere a dificultades económicas, incertidumbre para los jugadores, incertidumbre para la federación... Bueno, pues se ha apuntado un montón de cosas que hace que ahora mismo estemos en... En un... En una situación que todo el fútbol de Madrid está igual, ¿verdad? Esto no es... Que es bastante común. Esto es así. Me imagino que también habéis estado en contacto con los jugadores, cuando no podías estar... Visualmente, ¿no? Estando en casa, en ese tiempo de confinamiento. Claro, sí, bueno, Manolo principalmente, que era quien ha estado de presidente y ha llevado la parte deportiva, era el que estaba en contacto con ellos y un poco palpaba un poco cuál era la situación. Al finalizar la temporada pasada, bueno, las expectativas eran grandes, pero bueno, no conseguimos ascender y la gente tuvo un pequeño desencanto. Manolo estuvo detrás de la gente para que, bueno, para aportar optimismo y para que pudiera dar continuidad a ese proyecto que se inició el año pasado. Creo que el trabajo está muy bien hecho y seguramente este año recogeremos los frutos. ¿Ascenso? ¿Sí? ¿Ascenso sí? Bueno, creo que todo depende del equipo que formamos. Ahora mismo estamos en una fase de inicio, jugadores que van a continuar, jugadores que vienen nuevos, nuevos, nuevo entrenador, para nosotros es, la parte deportiva es importante, pero creo que es mucho más importante toda la parte administrativa del club. Queremos crear una estructura que sea una estructura moderna, fiable y que nos permita crecer como club, simplemente. A partir de ahí, seguramente el deportivo irá al mismo tiempo, pero... ¿Habéis contemplado redes sociales, nuevas tecnologías? Bueno, eso forma parte de la modernización del club y en todo ello, bueno, pues ahí estamos buscando gente para que haga ese tipo de labores. Bueno, ahora mismo esa labor, todas las redes sociales, todo lo que es todo el... toda la parte online, pues eso queda en manos de Juan Carlos y mía, que somos ahora mismo los que estamos trabajando en ello y... Ah, trabajando, trabajando y trabajando, porque esto no para. La verdad que, bueno, es un trabajo arduo, que sabemos que no va a tener un resultado a corto plazo, pero que estoy seguro que lo vamos a conseguir. Creo que en noviembre hicisteis una presentación del club, aquí precisamente, en el Museo del Ferrocarril, y estuvo presente Vicente del Bosque. ¿Nos puedes comentar qué relación tiene Vicente con... Nuestro querido Vicente, ¿no? Campeón del mundo, con la selección, ¿qué vinculación tiene con el club o cómo...? La verdad que Vicente con nosotros ha portado estupendamente bien, bueno, ha padrinado el club desde el principio, bueno, nos ayudó en la presentación, bueno, todo ello, la relación viene con... es una relación de amistad con uno de los directivos, con Juan Carlos Casas, el escritor del libro, y al mismo tiempo, él como hijo y nieto de Ferroviario, pues sí sintió... Ese dato no lo sabía. Sí, ahí sintió un cierto vínculo que le unía un poco con este club. Y bueno, él nos aporta un poco, nos aporta imagen, nos aporta ayuda, nos asesora en algunas cosas, bueno, el hecho de tenerle para nosotros es un orgullo. Me imagino que seguiréis contando con él en futuras proyectos que tengáis, o futuras presentaciones. Para nosotros Vicente es nuestro padrino y una de las personas que nos va a ayudar a crecer. Estoy viendo el escudo de tu camiseta y no ha variado desde los tiempos, ¿no? El escudo sigue siendo el original, el original no ha cambiado, bueno, hay varias ideas para cambiarlo, con motivo de cumplir los 100 años, pero está en proyecto. La historia de este escudo solo varió en el momento en el que, bueno, a través del colegio de huérfanos ferroviarios, en una asociación con ellos, se pusieron las siglas encima del escudo, pero duró muy pocos años. Pero esa es la única variación en toda la historia del club que ha habido sobre el escudo. Y vestir de azul y blanco, creo, pantalón blanco y comiseta azul, ¿eso ha sido siempre así? Bueno, históricamente el club se fundó con la camiseta en color azul celeste. Bueno, eso hasta finalizada la guerra civil y, bueno, cuando se inició la competición, una cuestión simplemente de que no había tejido ese color, se pasó a otro tonalidad azul, que en este caso es un azul royal y es el que, bueno, se ha competido durante todos estos años y nosotros queremos continuar con ese color, aunque, bueno, en las otras equipaciones intentaremos hacer algo bonito para revitalizar esa parte del club que creemos que... Y volviendo al presente, ¿nos podéis comentar o nos podéis comentar en este caso si algún fichaje o eso de momento...? Bueno, te puedo decir que de momento los entrenamientos no se han iniciado, está previsto iniciarlos la semana que viene y a partir de ahí los jugadores que tenemos que continúan del año pasado, si comparan con nosotros, más los que traiga el nuevo entrenador y seguramente sí hay previsto que 4 o 5 jugadores tengamos como refuerzos un poco para... en algunos puestos para competir durante la temporada. Javier, ¿a parte de ti en la directiva han entrado gente nueva también o cuéntanos un poco quién está contigo dentro de la... Bueno, yo entré en la directiva a mitad de la temporada pasada y, bueno, el equipo se fundó a partir de Manolo y Luis, que fueron los que permitieron que este equipo volviera a competir y a partir de ahora lo que intentamos es, con ellos al frente y con... con exjugadores que puedan aportar un poco de romanticismo a la directiva y que nos puedan ayudar, pues a hacerte este proyecto... Una de las cosas que tenéis planteadas puede ser, tal vez, que algún exjugador se reenganche a la directiva. Bueno, es un poco lo que nosotros tenemos en cuenta. Bueno, con la base de la directiva de la temporada pasada, en la que estaban Luis y Manolo principalmente, que han sido los que han gestionado el club, bueno, a partir de la entrada mía en el club como exjugador, estamos intentando que entren más jugadores o gente vinculada con la Ferro. Bueno, hemos hecho la entrada de Pedro, que es un exjugador y un exentrenador que estuvo con nosotros también en la década de los 90 y continúa con nosotros Juan Carlos Casas, que, bueno, que su vínculo es... que es el autor del libro... Sí, del libro de la Ferro, ¿no? El libro de la Ferro, eso es eso. Bueno, lo tienes en la mano. Lo que tengo en la mano. Que yo aprovecho desde aquí, desde FU Madrid, para que la gente lo lea, que es muy... o lo compre y lo lea, que es muy interesante. Es una historia muy interesante, además con un trabajo de investigación extraordinario, y donde se detalla un poco los vaivenes de nuestro club. Y bueno, tenemos la suerte de tenerlo en la directiva, con lo que él también aporta su conocimiento y un poco su sabiduría. No sé si hay alguna gente también más vinculada... ¿Con Otman viene alguien más, también en el cuerpo técnico? Sí, bueno, él trae un segundo entrenador también, que él está participando en las categorías de fútbol base también de un otro equipo de Madrid, y seguramente nos va a ayudar. Vale, al mismo tiempo ellos traerán jugadores de su antiguo club, y bueno, todo eso, junto con los nuevos directivos, es con lo que intentamos acometer la próxima temporada. Pues ya nada más que me queda de salio suerte, y que Laferro siga haciendo historia, que os lo merecéis. Bueno, desde Laferro os agradecemos a Fútbol Madrid todo lo que aportáis al fútbol madrileño, y bueno, si nos gustaría que siguierais igual.